Para el Ministerio de Transporte y Dubas Públicas, conjuntamente con un trabajo coordinado con la empresa contratista, estamos interviniendo en los puntos críticos. Se va a empezar a intervenir en primera instancia el tamo 11 más 680 a la abscisa 12 más 060. Aquí lo que se va a hacer es colocar una capa asfáltica de nivelación y una capa asfáltica final. Esto será ya la segunda semana, el 20 al 28, y la primera semana se retirarán las rosas y se construirán subdrenes. Para este trabajo está coordinado ya con la Comisión de Tránsito para hacer el desvío respectivo y la correspondiente señalización para que los vehículos no tengan inconvenientes al momento de los trabajos. Posteriormente se coordinó también con la empresa contratista. Luego de este punto crítico vamos a trabajar en el siguiente punto crítico, que es la abscisa 38 más 700 hasta la 38 más 940. Esto queda en la salida de Girón, que también es uno de los lugares donde se ha estado dando mayor inconveniente para la secuestión de vehículos. Hemos empezado con estos dos puntos críticos, que son los que tienen un mayor deterioro en la carpeta asfáltica de la vía. Dice que dentro de dos semanas tendremos este tramo ya asfaltado. Sí, tendremos ya este punto crítico solucionado, asfaltado, y luego pasaremos a la siguiente abscisa, que es la 38 más 700. Durante estas semanas los vehículos, ¿por qué vía deben transitar para poder llegar hasta el redondero? Se circularán por la vía alterna de la Victoria del Portete.